Música No puedes ver, soy una mujer bailada En su mirar, como una luz singular Que mi suerte es sangre, suerte es ventana El tenor guatemalteco Mario Chang tuvo el honor de cambiar la Rosa de la Paz por su carrera artística Y quien en este mes presentará la ópera Rigoleto en Guatemala En el acto le fueron entregados dos galardones Una réplica del monumento por Jafet Cabrera, vicepresidente de la República Y un diploma por el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela La actividad protocolaria se realizó en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura En el cual asistió como invitada principal, la soprano María José Morales Quien es esposa del homenajeado Nosotros sentimos que realmente nuestra vida es una ópera Ha sido maravilloso todo el proceso y todo el camino que hemos tenido que llevar juntos No solo desde el principio que esta lucha por poder conseguir oportunidades Poder cantar juntos, no hay nada más maravilloso que poder estar haciendo lo que amas Con la persona que amas Yo estoy muy orgullosa de mi esposo Es mi más grande ídolo, mi más grande amor Y de verdad que estoy muy contenta de que podamos estar haciendo lo que amamos De verdad que es un sueño De verdad que me siento muy feliz y muy honrado de poder hacer esto Y de verdad que fue una noticia súper linda Súper linda que me tocó un tiempito en digerir y decir Ay si es cierto, está pasando Pero sí, de verdad que muy contenta La ópera Rigoleto se llevará a escena el sábado 30 de julio a las 18 horas En la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias 24 calle, 3-81, zona 1 Boletos, platea, 550 quetzales Balcón 1 delantero, 400 quetzales Y posteriores, 350 Balcón 2, 275 quetzales Y palco superior, 250 A la venta en todoticket.com Aplica cargo por consumo Para desearte besos, no es ti Porque nos da el calor Porque nos da el calor Hola amigos, nos queremos invitar a que no se pierdan Rigoleto Una ópera de Giuseppe Verdi Que estaremos presentando este sábado 30 a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional No se lo pueden perder Las entradas están a la venta en todoticket Gracias, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!